El trabajo que hacemos en Ecuador y con los campesinos implica mucho desprendimiento y es parte de lo que podemos hacer para cambiar el mundo. En esa necesidad de cambiar el mundo entramos todos, jóvenes, mujeres, niños, adultos y mi invitación es que nos podamos juntar los jóvenes de Holanda con la gente de Ecuador y podamos todos construir una acción que permita cambiar el mundo desde Ecuador.